Hola gente, tú y si bienvenidos a uno de los directos para que les de hacer de lo que es, esto es Guerra 3 En esta ocasión estamos en la semana número 2, aunque la semana número 2 ya empezó a hacer lo que son dos días También implementaron lo que son las nuevas misiones y mucho cuidado con lo que es el Cerbero Porque según lo que estuve escuchando, el Cerbero sí está como lo digo muy fuerte Y si no llegamos a tener cuidado de unos guantazos, nos puede sacar la chucha, nos puede sacar el relleno Nos puede hacer las 50 sombras de los Cerberos y eso no es nada bueno No por nada Sonic nos dice, eso no es bueno y si Sonic nos dice que eso no es bueno No es porque eso no es bueno muchacho Y si Sonic dice algo, pues hay que obedecerlo Ok Te quiero limar Te quiero a todos Ahí les pongo para que miren lo que estoy más o menos viendo yo Y no Y no cuides de más a la gente No creo que todavía no entiendo esta referencia de cuidar Yo creo que nada más lo que estuvimos, no sé, es que una vez estuve jugando con lo que era Juaneiro También estoy jugando con lo que era Ángel, Lexer y también lo que era Roma Éramos cinco jugando una partida de League of Legends, hombre no Le doy el meme de cuidar mucho Ah, todos van a tener la reverencia, a ver si estuvo muy crazy este día, hombre no Ay, ya no me acuerdo ni cuál era la contagiña de los cofres Ok, más o menos tengo lo que es la memoria muscular Porque literalmente no me acuerdo, pero bueno Un poquito de lo que se viene me van a enchilizar Porque ya para estas épocas van a empezar a venir lo que son los Cerberos y los Mob machetados Y mírenme, yo estoy muy atrasado en cuanto a lo que son los materiales Ahorita lo que hay que buscar es el diamante Pero mírenme, yo solamente tengo hierro Si una persona creo que había escuchado que había dicho Que un Mob le sacó la chucha Simplemente, a pesar de tener como se llama lo que eran manzanas doradas Ya utilizabas, imagínense lo que me puede llegar a pasar a mí chicos Si va a ser como le digo complicado la mera, ¿verdad? Pero no porque me parejaran con gente mala Simplemente porque yo era un mal jugador de las Ligas de las Leyendas Era como le digo malo mecánicamente ¿O qué? ¿Hay fiesta de Mob? Estoy rodeado A ver, en un momento lo que, no sé, lo que mi Windows actualiza Que yo también estoy en blanco Coloquemos el agua Uh, tremendo guantazo nos pegó Eso sí, nos sumió la mollera Esto es lo que nos está pasando es ensangrado Así que no se preocupen, estamos bien A ver, esto es madera, no está mal A ver, empezamos fuerte, no estoy listo Y ya viene una oleada Hay que prepararse rápido que vienen los Mobs Y no sé como le digo listo Quito esto, esto no me va a servir A ver, pongámonos al tiro Literalmente me salió un rato, no, porque yo quería madera Y me vinieron rifando unos buenos vertebrazos Literalmente chicos, yo nomás venía por madera Y ya ni cinco minutos están lloviendo guamazos Vertebrazos de todas partes, de todos lados A ver, tengamos cuidado con el Creeper El Creeper no hay que hacerle confianza A ver, déjame ver si tengo el arco ¿Por qué lo cambio? Bien araña Ok, no bien araña Quito esto, arco, tengo flechas No, mejor la ballesta Lo que a mí me gusta de la ballesta es que tiene más daño No estoy en contra del arco El arco es bueno por el DPS Pero yo creo que es más daño explosivo Para gastarme lo que son las menos flechas posibles Este por acá Es como le digo, lo que me gustan de las flechas Disculpenme, la ballesta es que gastamos menos flechas Ya que las flechas son como le digo, recursos limitados Hay moscas, pero igual no me preocupan tanto Tengamos cuidado con lo que son la horda de zombies Que no sé como le digo, al 100% listo de enfrentármelos Aquí hay más mobs Espero que sean mobs neutrales y no hostiles Ahí está un zombie Jogamos al tiro Siempre hay que ver el minimap ¿Qué es eso? Va a hacer un salto, prensa, va a hacer salto Cuando quiera, estoy esperando también el salto Algo que le decía Ah, porque me llegando por la espalda Eso es un pecado Llegar por la espalda Esto no es de guapísimos Un verdadero hombre llega por el frente Ok, ahora sí viene ya la horda de zombies Primero vamos a barrer con lo que son los... Estos, ¿cómo se llama? Estas cosas Estos como cangrejitos O no sé cómo describirlos Perfecto Ahora sí vamos a acabar con estos zombies Lo bueno es que estos son como zombies esqueletos Son lentos Lo bueno como se llama lo que nos da una gran ventaja Pero esto nos pega en lo que es el hambre Esto tampoco es tan bueno para nosotros Esto sí es algo como le digo negativo Este por acá Tengamos que hoy nunca como le digo no hay que hacerles con bien a estos mobs Estos mobs no perdonan Estos mobs hacen cosas muy indebidas Que no son debidas Son como indebidas Ya que si fueran cosas debidas ya no serían indebidas Serían cosas debidas Pero como le digo son cosas indebidas Pues esto no está bien No, 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 no Uno menos Tenemos cuidado con el zombie Hay que tañar lo que es la distancia Lo que no me gusta del zombie Algo viene Vamos a comer Hola virgen ¿Qué es esto? Nani core, nani core A ver, me interesa por lo que es el efecto como de glock Me ayuda mucho Otro flipper Hola virgen Están lloviendo guamazo Y gratis chicos Aquí son dos pero creo que me lo puedo rifar Daño de caída Ahí está, otro menos No tengo ni idea de que será eso No se si debería cumplir Enfrentármelo Pero vamos a echarle un vistazo Si es peligro Ok, son varios mobs A ver, sinceramente Por pura lógica No debería ir hacia allá Pero la vía es una sola Vamos a disfrutarla muchachos Vámonos hacia acá Dijos de tijon pío Yo siento que lo que son estos mobs Nos pueden sacar Este zombidito Uh, perfecto Sacamos el hacha Cubrimos ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? Vamos a seguir Sigamos mientras No, gracias Yo me voy No me lo respawné en toda la cara No, por favor No En toda la cara No, en la cara No, en la cara No, en la cara No, no Juego No, en la face No, en mi carita No Déjame irme No, no, no Vámonos de aquí Aquí hacen cosas indebidas Vamos a marcharnos Miren, miren eso Es una locura De que puedo Hacerme un PvP Bienes, hablando de que puedo Puedo Pero prefiero como digo Valorar la vida Ahorita lo que más me interesa Son conseguir diamantes No agarrarme a PvP Contra esos mobs También iré a buscar Lo que son los animales Para tener más comida Vamos a cazarlos Simplemente por lo que es Más comida Y no Y no escasear Al menos por un largo tiempo Esto lo guardamos ¿Qué más guardo? Membrana Esto Algo viene Déjenme ver ¿Qué más puedo guardar? Que no me vaya a servir De momento Las tijeras Era lo que le decía Algo venía Repáremonos Y son dos mobs No es uno, son dos Hay que ponerse al tiro A ver, lo bueno es que Nos farmeamos rápido Con lo que es El hacha de hierro Qué crazy No me había que imaginar Con un hacha de diamante Se imagina que tengamos A lo mejor en un futuro Un hacha bien chetada Que podemos hacer Casi insta kill Cuidado Más o menos Conozco mis límites Ahora estamos tan en peligro Algo viene creo ¿Qué es esto? Ay, pero qué divertido Se la rifaron Huevito Producciones Se la rifaron Se la rifaron A ver, no es que me ría Por cosas A veces muy crazy Cero Es que hasta aquí No le daría a ese tipo Es que hasta aquí No le daría risa A un zombie Estilo clown O payaso Ay, qué crazy Ya va De sus ne Ya va Mis chelotas Vámonos de aquí O haz tu dije Es semente Farmeada Sin consumir pastillas Ah, lentitud ¿Qué tenemos? Yo me hace la del Fortnite Por si no sabía Yo me hace la del Fortnite Pero hay que prepararte Por si acaso Ok, ya sé Si no perdonas Esto por acá Esto por acá Notantes En el escenario Monstruos Evolucionados Hola, Virgen A ver, de momento Hay que mantener la calma No hay que desesperarse Hay que pelearle Desde la distancia Eso es lo más seguro A ver, si le dispararon Tiene que haber Un sostivo Que nos vamos a estar Cuidando Esperemos un poco Al que nos vamos Del target Yo realmente No me quiero imaginar Fue un daño Que me haría Si yo simplemente Cómo decirlo Si yo simplemente Le peleara a Mele Tengo más cuidado Que se me llega a bajar No hay forma De salvarse Chicos Están peleando Están peleando Yo aprovecho A ver, me gustaría verlos Pero yo no quiero Arriesgarnos Los mafiados Están peleando Vamos, zombie mutante Yo le he puesto el zombie Vamos, zombie Parten en la estación En la mollera Yo confío en ti, zombie Demuestra que el poder De los músculos Está potente También tengo fe en ti Esqueletito Pero los músculos Están potentes Ojo Intenso Señores Lo que estamos viendo Señores El zombie se la lleva Lo levanta Bueno, el esqueleto De aquí atrás Ojo Le saca la chucha El relleno El zombie Muchachos Increíble Pero ahora yo voy a hacer La técnica Crazy Le voy a dar Puro vallestazo Como soy la persona Más varonil Increíble Señores Puro vallestazo No voy a estar Sinceramente Mutantes Pero pues Chicos Aplicarla del Fortnite Está potente Sinceramente Simplemente Nos subimos hacia arriba Y pues ya pegamos Maligo Y eso Lo vivimos Desapareció Huevitos Producciones ¿Qué es esto? Se fueron Los mutantes Esto por aquí Y esto por acá Bueno Ya chicos Estamos seguros Pero aquí Crazy Sinceramente Y tremenda batalla Bien insana Acabamos de ver En cuanto a lo que son Los mutantes Hola La virgen Tremenda también caída Me pegué Por un demonio Lo que faltaba Los de estos ¿Cómo se llama? Los Specter No ¿Cómo se tiene un nombre? Estos ¿Cómo se llama? Los Phantom Quedámonos aquí De momento Uy Que literalmente Vaya cosa Más crazy ¿Qué le diría? Que sobrevivir Pero pues yo Que le digo Chicos Vosotros Simplemente No hay que Cacar Simplemente Hay que agradecer Que sobrevivimos Esa pelea Y ese Phantom ¿Qué onda? Algo viene Uno menos Guardemos esto Es que sinceramente Chicos Lo que acabamos de vivir Está bien crazy ¿Cómo era esto? ¿Qué era con esto? Creeper chat Voy a caer aquí de momento No tengo que pelear No tengo que pelear No No voy a sobrevivir Chicos El Phantom Vamos Torda Y dame suerte El Phantom Chicos Da muchos problemas ¿Qué hago? A ver El agua Como miran los jóvenes De hoy en día Increíble Que locura No les voy a mentir Por eso yo quería El agua Yo todavía Que me podían pasar Cosas así De un mob Bien chetado Poderme farnear Yo me iba a esperar Como le digo Cosas así Así que Preparé estrategias Como la cubeta de agua La técnica del Fortnite Ven aquí Ya no voy a escatimar En recursos ¿Qué le pasó? Ok Se quedó atorado Te lo tienes merecido A mí me gusta maltratar Phantom Pero pues Tú te lo tienes merecido Nada Pero entiendo Cómo estamos vivos Pero pues Yo no me quejo Yo simplemente Agresivo con el de arriba La mera verdad Vaya locura No les voy a mentir Todo lo que acabamos de ver Siguen apareciendo Más mobs Fue una locura Espero que sobrevivimos Sobrevivimos Lujito Simplemente Como les digo Haber No sé Planteado en mi cabecita Varias situaciones De pánico Sí sirvió Como les digo Haberme pensado No sé De que me pudiera haber pasado No sé Esto Me pudiera haber pasado Esto Otro Y hacer como les digo Tantos planes Sí me sirvió como les digo De algo Ahora pues simplemente Vamos a quitar Lo que es la tierra Acá es menos Creo Ah Yo sinceramente No entiendo Esto Te voy a ser honesto Aquí Yo sinceramente No entiendo Nada de lo que estoy ¿Cómo se llama? Viendo Ahorita mi cerebro Está rip Con lo de los mutantes Ya el Windows Se me reinició No les voy a mentir Con el mutante Sentía que se me salía Lo del alma Sobrevivir Pero no sé No tengo ni idea De cómo Ok Ya lo acabo de ver No Digas eso Papu Solo es una Solo es una Mina Mira Todo Esto por acá Esto por acá Las cosas Las cosas son Interesantes Creo que ya está Hace como un sonido Cuando ya está Para darme Al menos Interesante Ya que está la comida Ya cocinada Y aparte Nos ahorra tiempo El único punto Negativo Es que no podemos Hacer esto Con lo que son Otros animales Como los animales Pequeños A mi galleta Estoy quitando La piedra No Siento eso Bro Si voy a ponerle algo Pero pues chicos Hay veces que Hay veces que Las palabras No son muy fuerte Que a veces En la soledad Pueden ser cosas No muy bonitas Que no se las deseo A nadie Pero pues mucho Sinceramente Pero bueno Hasta aquí Voy a dejar el directo Que si fue un directo No tan largo Pero si pasas Como le digo Cositas Muy bien Como compañero En este directo Y el día de mañana Vamos a intentar Buscar lo que es diamante Así que como le digo No olviden comerse doble Hasta el ejercicio Cuídense No vemos No vemos No vemos Y cuídense Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Como compañero En este directo Lo aprecio y lo valoro Demasiado Así que cuídense No vemos No vemos No vemos